Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer en el jardín de la esperanza tú me enseñaste a colorar con mi... Hola mi gente, un saludo cordial. El equipo de Con Todos Los Acentos regresa a la Galería de Arte de Santa Isabel con el deseo de acompañarles los próximos 27 minutos y compartir esta suerte de explosión visual llena de colores que nos ha traído la edición 20 del Salón de Arte Naif Otros contenidos también les compartiremos en esta jornada Ha comenzado a declinar el 2021 y por supuesto que la familia de Con Todos Los Acentos estará acompañándoles Bueno, de regreso al equipo de Con Todos Los Acentos en esta hermosa Galería de Arte de Santa Isabel el corredor que lleva y trae a la familia Cienfueguera de manera muy particular es un paso peatonal al que mucho nos gusta acudir y me siento pues gratamente acompañada de una de las personas más cálidas que he podido conocer en estos tiempos se trata de la directora de este hermoso lugar reitero, Mabel Otaño Cantero nos hemos acercado acá porque era una deuda que teníamos hemos entrado y salido tantas veces a este espacio expositivo y siempre hemos recibido el mismo trato cordialidad, profesionalidad y había que regresar a dedicar un programa específicamente a esta galería Mabel, un placer poder conversar contigo ya más de cerquita, no detrás de cámaras que siempre has permitido que nuestro equipo llegue y se desplace como si fuese nuestra casa vamos entonces a hablar y contar a los televidentes, a la familia Cienfueguera en qué momento surge este espacio expositivo que es toda una institución de la cultura que ha venido a potenciar toda la labor de los artistas visuales de los artistas de la plástica el tipo de horario que tienen los días de las semanas en que trabajan en fin, cuántos detalles usted crea oportuno que debemos compartir Muchas gracias Gladys y primeramente darle las gracias a ustedes porque siempre han estado con nosotros en la promoción de este espacio y con el programa, con todos los acentos entonces, bueno, nada te voy a explicar que este espacio se inauguró el 24 de julio del 2019 en saludo al 26 de julio y fue una de las obras que se hicieron por el Bicentenario de la ciudad de Cienfueguera este espacio trae a todos los artistas de la plástica Cienfueguera y que tienen exposiciones nacionales e internacionales la vanguardia artística, como le decimos esta exposición que tenemos ahora en este momento es el salón, la 20 edición del salón provincial de Arte Naif donde hay muchas muestras en total son 27 artistas que participaron con unas muestras de 63 de 55 que se seleccionaron de 63 muestras que se presentaron el jurado muy reconocidos artistas de la plástica Luis Alberto Pérez Coperi Néstor Vega y la licenciada en Historia del Arte directora provincial del Centro de Arte Lisbeth Pérez Baitía ya te digo estamos de fiesta la plástica Cienfueguera está de fiesta ¿por qué? porque se viste de colores este salón los artistas han crecido y ha dado lugar la pandemia que ellos se han desarrollado en sus creaciones y ya no tanto se llegó a un acuerdo en un consejo técnico del Consejo de las Artes Plásticas que el próximo año se llamará Salón Provincial de Cultura Popular porque ya ha sido muy inclusivo en este salón fueron premiados los artistas José Basulto Caballero Carlos Cácer Valladares Ruslan González fueron premios compartidos se otorgaron las menciones a Lisette Pérez Castro María del Loreto García y Beatriz Neni esta artista última Lisette Pérez Castro tiene una exposición personal que es una colateral al Salón Provincial de las Artes Plásticas en el Museo Provincial en el Museo Histórico Provincial detrás de las puertas que esta artista también fue un tercer premio queremos agradecer a diferentes instituciones que han colaborado con nosotros la Dirección Provincial de Cultura la UPA la HS y a los trabajadores del colectivo de Legren nuestros trabajadores que son los que siempre nos ofertan el servicio muy buenos trabajadores y que colaboraron más las instituciones que auspiciaron el evento Habana Club las cuentas propias BIMBAN Bodegas Nori y bueno ha sido un trabajo todo en equipo y estamos muy muy contentos porque el propósito se logró gracias Mabel muchas gracias usted sabe que en el 2022 vamos a seguir regresando claro aquí le esperamos cosa buena directora cuando usted quiera vamos a hacer una pequeña pausa estamos cerrando un nuevo ciclo de vida el 2021 ha comenzado a declinar pero el deseo de seguir siendo no solo buenas personas sino tener propósitos personales y profesionales debe ser una máxima que usted no debe desatender aún y cuando el año se esté acabando las manos abiertas estás aquí dentro de mí si me crea una dirección siembra en un corazón Perla Visión y este es su programa con todos los acentos hace un enlace con el centro de promoción literaria Florentino Morales allí ya listo nuestro querido colaborador Rolly Martínez por supuesto que estará presentando novedades de la literatura en Cienfuegos gracias Gladys María nuevamente acá desde el centro de promociones literarias Florentino Morales les saludo y reciban nuestros agradecimientos hoy les traigo otro de los proyectos que hemos colocado en las redes sociales se trata del programa en blanco y negro en esta ocasión tendremos al joven escritor Pedro Javier Sánchez Sánchez quien nos leerá el poema Enfermizo seleccionado por el jurado como el premio especial del festival de poesía Juegos Florales 2021 este evento es convocado por el centro de promociones Florentino Morales y la asociación hermano Saiz de Cienfuegos les agradezco que visiten nuestras direcciones en las redes sociales y nos den sus opiniones soy Rolly Martínez Barén promotor de la cultura cienfueguera y les digo lee y conducirás no lea y serás conducido es un placer nos vemos pronto con otras propuestas gracias hola mi nombre es Pedro Javier Sánchez Sánchez soy miembro de la sección de literatura en la AHS de Cienfuegos y vengo a traerles un poquito de mi obra una de ellas es el programa Enfermizo ganador del festival Juegos Florales Centro de 2021 en la categoría de reconocimiento especial por el centro de promoción con el tiempo en la AHS mi primer poema como ya habíamos comentado se titula Enfermizo y bueno le daré inicio en la AHS Enfermizo Escríbes porque el tema contiene con el trago caliente que recorre tu garganta si no lo haces tus venas explotan sangras en el lugar oscuro un saco de huesos cuerpo inerte o lanzado de ideas porque en ti recorren actúan tienen que salir como el vómito más grotesco que hay en ti la poesía es una dosis de ego de poder siempre está dispuesta a comerciente ahora les mostraré otro de mis poemas titulado como el fuego Dios me hiciera mostrar mi odio en ríos de sangre cuyo causa sea mis pies como usano arrastrarme sobre cadáveres alimentarme de sus distraños ser rojo como el fuego quemando lentamente a los seres más horrendos figuras de cera caminando por tierra avanzar siempre más rápido y que los árboles solo sean sombras bueno nos desplazamos a otro de los espacios de la galería de arte de santa isabel ahora me encuentro gratamente acompañada de su especialista en arte lidia duarte un placer poder conversar contigo muchas gracias un placer para nosotros que estén acá esta es otra de las personitas que cuando llegamos por primera vez nos atrapó su dulzura y su gentileza enseguida pues dispuesta a colaborarnos y a explicarnos todo lo que estaba pasando en ese momento que llegamos pero ahora estamos en un momento de gran esplendor porque quedó inaugurada recientemente exactamente el día 8 de diciembre esta exposición provincial dedicada al arte naif lidia vamos ya estuvimos conversando con Mabel sobre las características apasionadas Mabel se ve que quedó atrapada por este momento de arte y de creatividad de los artistas cienfuegueros pero desde tu experiencia háblame un poquito como se conformó y cuál es la función tuya dentro de esta galería bueno a ver la exposición primeramente es el 20 salón provincial de arte naif tiene un carácter anual o sea todos los años lo hacemos y por primera vez tenemos el placer de hacerlo acá en esta galería que es bastante joven pero bueno nos dieron la oportunidad y aquí estamos en nada el trabajo del especialista de un especialista en la galería mi trabajo acá consiste en llevar todo el proceso productivo por así decirlo de lo que es la exposición que es la principal obra de la galería estamos hablando desde propuestas de programación hasta trabajos comunicacionales trabajos curatoriales siempre nos regimos por el consejo provincial de las artes plásticas que es nuestro organismo rector el que lleva a cabo la política cultural de las artes plásticas acá en la provincia agradecemos siempre la colaboración de los especialistas del consejo de la comunicadora Jacy Rojas siempre nos está ayudando mucho en el trabajo de promoción desde el programador de la curadora Lidia María Álvarez que ha sido la encargada de curar esta exposición porque es una exposición que pertenece necesariamente al consejo provincial de las artes plásticas pero bueno como repito nos han dado la oportunidad de tener la can en esta galería este año por suerte he conversado con Lidia Duarte especialista de arte de esta galería de arte de San Isabel vamos a otro momento en nuestro programa ay usted sabe que se está terminando el año y vienen como las nostalgias todas de golpe queremos hacer un recuento tiempo de remembranza pero que prime el optimismo y la alegría a mi gente porque el pasado hay que dejarlo atrás aunque nos acompañe para reflexionar y para siempre sacar nuevas lecciones de vida ¿no cree usted? por toda suerte no nos vamos a retirar de esta galería de arte de Santa Isabel con el deseo de entrevistar a uno de los participantes le hice una convocatoria y rápidamente se movilizó el querido artista de la plástica Ruslan González que se alzó con el primer premio compartido por supuesto pero poderlo tener con nosotros es un privilegio felicidades ante todos muchas gracias y gracias por la invitación bueno Ruslan Ruslan además hubiese dado un locutor excelente que voz más linda gracias ¿qué te trajo? ¿cuáles fueron las principales motivaciones que te trajeron a esta 20 edición del salón de arte naif que es un salón de mucha tradición muy querido muy respetado por la no solo por la intelectualidad sino por la familia Cienfueguera todo? bueno creo que lo que me trajo fue lo que puede traer a cualquier artista que respete y que trabaje el arte naif o el movimiento popular como quieran llamarlo este es un salón que siempre ha convocado a muchos artistas y en esta edición en especial vimos vimos como había mucha relación entre artistas consagrados artistas noveles emergentes y mucha calidad mucha variedad y muy contento realmente de participar en este salón bueno Ruslan ha ido conversábamos con la directora del programa ha tenido un crecimiento en espiral como artista en un breve periodo de tiempo o sea que su obra creativa se ha multiplicado en el tiempo y esa creatividad mi gente anda desbordada por supuesto que vamos a estar recibiendo el 2022 con nuevos proyectos puedes adelantar alguno bueno pienso trabajar en mi próxima exposición personal estoy como tal reuniendo los elementos seleccionando algunas obras durante todo este tiempo de pandemia trabajé mucho y acumulé varias obras y entonces estoy viendo cuáles son las indicadas todavía no tengo ni el título de la exposición pero es el proyecto ni el espacio realmente todavía no pero quiero hacer una exposición personal creo que ya tengo suficientes trabajos y nada seguir trabajando y seguir perfeccionando para ser un mejor artista salir más adelante bueno lo que voy a decir el compromiso está en que tienes que venir a presentar a promover cuando va a tener lugar esa exposición con todos los acentos queda el compromiso si claro que si no hay problema ya lo informaremos bueno y ojalá que sea la galería de arte de Santa Isabel quien te abra las puertas porque sé que tienes mucho material y el que seguirás quizás en el que seguirás trabajando para incrementar lo que sea acá un espacio que además está lleno de vibra una vibra muy hermosa no sé si lo sientes todo igual bueno de hecho una de las cosas que más me gustó de este salón yo no he participado en tantos tantos salones de arte popular pero he participado en cinco aproximadamente y yo puedo decirte que este es el que más me ha gustado y una de las cosas que tiene este salón es precisamente esta galería donde estamos que tan bonito se ven todos los trabajos hay un espacio súper bueno para el público para los artistas ayer mismo hablábamos de eso en casa que esta era una galería que era privilegiada además de estar bastante o sea nueva tiene muchos espacios y se puede intercambiar con el público y realmente es maravilloso poder tener los trabajos aquí es muy coherente ¿verdad? tiene toda una consecución espacio artista público que puede visitarlo bueno pues yo te agradezco mucho y desearte muchas cosas buenas en esta recta final del 2021 y por supuesto que esperaremos esa exposición en el 2022 claro que sí gracias cosas buenas Roslán gracias siempre hay un corazón una canción con instrucciones para encontrar sueños perdidos y con todos los acentos les invitamos a disfrutar de un momento musical con música de cienfuegos claro mi gente y eso qué corazón sabía y se cuidó las ganas hasta ver qué pasa si amanece si sigue siendo luz si se apagó también si solo dio luciérnaga pa' un jueves ayer y eso que no pasamos nunca de la flor un desierto vino turbio y de tu nombre y eso que todo fue medio de trampa así que no se sabe bien que algo te escondé y eso que no llovió que no tuvimos mar en donde ir a ponernos tiernos sin reproches tralala y eso que no te vi desnúa que si no quién sabe a dónde voy luchando con tu piel y con tu olor maría ayer mira que mala suerte con tu luz mira que no hay manera mira que ni a las malas con tu girasol mira pa' que me quieras mira que por un beso y nada más mira vendo el negocio cierro el negocio y tú a ver lo que es bueno con mi amor y tú a ver lo lindo que me pongo mira que carnaval ni carnaval si tú no tengo rachas conmigo si tú me pones de cativo el trovador si tú no vienes al parque el domingo píntate mira sáquenme a esa mujer mira sáquenme a esa mujer del medio en la mañana por favor que me embabuca el día mira sáquenmela que ella le prometí hasta una canción y ella no fía sáquenme su ciudad si acaso se le pone a protestar si se revirá si se revirá sáquenme un poco mira a mí contar y a ti te toca esconderte María mira que mala suerte con tu luz mira que no hay manera mira que ni a las malas con tu girasol mira pa' que me quieras mira que por un beso y nada más mira vendo el negocio cierro el negocio y tú a ver lo que es bueno con mi amor y tú a ver lo lindo que me pongo mira que carnaval y carnaval si tú no tengo rachas conmigo si tú me pones de castigo el trovador si tú no vienes al parque el domingo pintate pintate los labios María mira que carnaval ni carnaval si tú no tengo rachas conmigo si tú me pones de castigo el trovador si tú no vienes al parque el domingo tiempo de dar la más cordial bienvenida a Luisa María Curbelo Arcai es especialista de comunicación en el Fondo Cubano de Bienes Culturales nos place mucho Luisa poderla tener con nosotros y conocer dar a conocer a la familia Cienfueguera cómo estará Cienfuegos representada en esta Feria Nacional de Artesanía Buenas tardes Ladi a nosotros también nos place mucho que usted nos haya invitado a su espacio bueno les podemos decir a nuestros televidentes que hoy están compartiendo con nosotros este espacio que el Fondo Cubano de Bienes Culturales estará desde ya desde el día de ayer comenzó en la Feria Nacional de Artesanía el espacio estará en la Feria ACA también estaremos en el Corredor en Santa Isabel en toda el área del Boulevard y en la Tienda Ilusión el Fondo Cubano de Bienes Culturales en esta ocasión estará presentando están de calzado para damas caballeros niños niñas además estaremos ofertando confecciones así para las damas tendrán bordados tintados piezas de bordado con bordado tintado estarán abiertos al público desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en los días comprendidos de lunes a sábado en nuestra en nuestra ciudad ajá en el centro usted me comentaba que la Feria estará disponible hasta el 30 de diciembre sí estará disponible hasta el 30 de diciembre ya saben todos los los que quieran visitar y ahí estaremos ofertando todos estos productos del agrado siempre de nuestra población ajá bueno yo quiero agradecer a Luisa que ha venido en representación del fondo de bienes culturales y tal como ella explicaba también la asociación cubana de artesanos artistas está por suerte involucrada en todo este proceso de la Feria Nacional de artesanía de San de las Calles mi gente que los artistas están justamente ahí en las calles de Cienfuegos Tiempo de colocar el último acento mi gente y dejamos extendida la invitación para el reencuentro está por concluir el 2021 no pensemos más en lo triste que nos dejó este año vamos a pensar de manera optimista en lo que recibiremos en el 2022 a nombre del equipo que represento reciban nuestros mejores deseos espero que haya disfrutado de los contenidos que hoy reservamos para usted no olvide que lo mejor que tiene la vida es que siempre está por comenzar un resto de tarde muy feliz a dibujar marionetas con las nubes imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer en el jardín de la esperanza tú me enseñaste a cómo orar con mi sentido con mi sentido a lo que le decís a la esperanza y con mi sentido con mi sentido